Durante la semana del 14 al 18 de marzo de este año se realizó la actividad Charadas y Trueque con PEPER, el robot humanoide en la Escuela de Ciencias en Computación e Informática de la UCR. Crixia Ramírez Benavides, profesora de la Escuela de Ciencias en Computación e Informática y coordinadora de la actividad nos explica en qué consiste. La actividad es realizar un juego de charadas para que la robot realice diferentes invitaciones y los muchachos puedan adivinarlas con eso ganar puntos y llevar a una segunda parte una etapa de Trueque en donde esos puntos ganados pueden cambiar por premios que se han adquirido de diferentes organizaciones nacionales que hacen la economía social solidaria. La actividad se realizó en colaboración con el programa de economía social solidaria para visibilizar la economía de Trueque. Yassi Morales Chacón, coordinadora del trabajo comunal universitario Comer Orgánico, comenta sobre el objetivo del proyecto y cómo se enlazan con otras iniciativas de la UCR. Nuestro TCU busca facilitar el encuentro y el trabajo entre estudiantes y organizaciones de la sociedad civil que estén trabajando en áreas de la economía social solidaria, la agroecología, la gestión de bienes comunes para el bienestar común en general. El evento también fue desarrollado con la ayuda de estudiantes que se desempeñaron como asistentes a lo largo de la semana. Samantha Romero, estudiante de la Escuela de Ciencias en Computación e Informática, compartió su experiencia en este proceso. Para mí esto ha sido una gran oportunidad para aprender más sobre los robots, lo que es programar y ver cómo estos interactúan con las personas y los estudiantes. Esta iniciativa se realizó como parte de una investigación del Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y Comunicación de la UCR y la Escuela de Ciencias en Computación e Informática.